Hola que tal estáis gente, bienvenidos un día más aquí a este nuestro canal, comenzamos Hola gente que tal estáis, buenos días, buenas tardes, buenas noches en el periodo en el día en el que estéis viendo Ya se ha hecho clic en el vídeo de verdad, muchísimas gracias por estar por aquí Bienvenidos a los veteranos una vez más, de verdad muchísimas gracias por estar por aquí apoyándome día a día Y aguantándome mis tonterías y bienvenidos a los nuevos que hayáis hecho clic de verdad, muchísimas gracias por la confianza Espero que os hayáis dado al botón rojo para suscribiros y vamos a pasarlo genial de verdad, muchísimas gracias La semana pasada tuve un poquito, un par de días sin subir vídeo, precisamente porque tuve un mini accidente Me golpeé la mano bastante fuerte, incluso me llegué a hacerme unas cortadas en los dedos Ya estoy bien, gente no ha pasado nada, simplemente ha sido más escandaloso La sangre que otra cosa, no ha sido tanto y estaba varias veces, bueno varias veces no Sobre todo día y medio estuve con dolor, ahora ya voy bien, de hecho el vídeo tuvisteis el domingo Todo esto pasó un martes y menor mal que tenía alguno en la recámara de vídeos y pude subir Pero sí que hasta el domingo no pude hacerlo, de hecho hasta ayer y nada, disculpadme por no haberlo hecho Es que no pude, esto fue un poco superior a mi, gente es que darle al botón de la ASD y la W era horrible, era un dolor un poquito bastante fuerte Así que simplemente disculpadme por eso, pero ya estamos aquí de vuelta, ya estamos ahí Nada más, vamos a ver si jugamos una de rápidas Y me despido, nos vemos, bueno me despido no, para mi va a ser un ratito y para vosotros va a ser isofacto, vale Vamos a meter la transición esa y simplemente os espero en la partida, así que un momentito por favor Bienvenidos, vamos a Hollywood gente, vamos a ver, mirar gente, me apetece el conventure, ¿por qué? Porque he conseguido la skin, yo me he metido las, las que eran, las 5 horas, 5 horas Aquí para conseguir esta skin que nos regalaban, el Overwatch Sport Esta es la skin, os lo comuniqué por la pestaña de comunidad aquí de Youtube, vale, está bastante guapa Está bastante guapa, a ver, no es igual que la original, pero está diferente, está moradita Y como está morada y gente, la que me conozca que ya seis veteranos, lo habré dicho alguna vez Si no, no pasa nada, os lo repito otra vez El morado para mi es mi color favorito Ay, no sé si debería de verme, que bien, ay, tenemos una ase Este mapa, uy, pero a largas distancias Es que no puedo, es que tiene que ser a largas distancias Vale, el que se arrime, le regalo Te lo he dicho, el que avisa es nuestro traidor Te aguanto, me ha subido ahí Vale, te ha enfartado Es que yo no sé qué esperabas Yo no sé qué esperabas No sé qué esperabais vosotros Yo es que hay a veces que no lo comprendo Bueno, no, me voy a venir para acá No, 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 no voy a irme para allá Yo espero que me vengan todos A mí me da igual ¿Apareces? Vale Espérate que me venga un poquito para atrás Es verdad, es que yo no sé por qué no aprende No aprende la esta No, no, no ¿Para dónde no? Tengo que venir para atrás Me tengo que venir para atrás Y aquí estoy yo Vale Aquí estoy dando un poco la lata Pero es que no puedo ¡Hala! Me la he comido Vale 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 ¡Fua! ¿Qué pensaba la orisa? ¿Que iba por mí? Espérate que este es el Hanzo Sí que me mata Espérate que me aparte un poquito Tío, no sé dónde está mi gente Pero por qué el Ramat ¡Hala! ¡Hala! ¡Qué fuerte! Ah, claro Como me ha matado tanto Sí, claro Si es que estaba lo de Lo de Baptiste Bueno, hemos Hemos defendido bastante No pueden tener quejas Hay veces que nos salen unas partidas Bastante buenas Y otra vez es Por favor, esto es una mierda De partidas Mira este Esto salió ¿Qué? ¿Te creías que podías? Se creía que podía Gente De verdad Otra cosita Antes de que se me olvide Si sois tan amables Me gustaría que Por favor Compartierais Los vídeos Ok Tío, soy Venture Gente He encontrado A mi DPS Me ha costado Me ha costado Varias temporadas Pero lo he encontrado No vais a pasar Yo no sé ¿Qué esperáis? Espérate que Este va por mí Espérate que yo voy por detrás No pasa nada Y es que no sé ¿Qué esperas? Ahí está Tío He encontrado mi main Lo he encontrado Y bastante bien Estoy bastante orgullosa De mi Venture 4500 de daño Yo A mi me costaba Bastante Hola Que te he pillado Te he pillado Te he pillado Vale Vale Espérate un momento Vamos a negociar Mauga Vamos a negociar Un poquito Vamos a negociar Un momentito Eh Me ahoga Está fuertísimo Espérate Que mauga Se me ha venido Para acá Espérate Que no quiero Que lo coja Ok ¿Dónde? ¿Dónde he hecho El de morir? Bueno Pues GG Gente GG Lo tengo claro Eh Mi querido Venture Querido Querida Como queréis Decirle El género Ya sabéis Que es un género Que no tiene Venture Que lo hicieron Eh Pues que me Me gusta este Que me gusta este Personaje Lo veo Muy versátil Fíjate que Yo no No daba un duro Por él Yo no voy a No voy a Jugar Venture Tío Ha sido Todo lo contrario Todo pero Todo lo contrario En esta temporada Con Con él De hecho Eh Creo que La temporada Cada 10 Voy a Darle Caña A las Competitivas Con Venture Con Venture Y con Sombras Fijaros Lo que También Con Sombras Lo dije Que Que fatal Mira Mira todo lo que Tengo aquí Mira todo lo que Tengo aquí Bueno No voy a Darle Ahora Pero Espero Que hayáis Disfrutado De verdad Del Vídeo Muchísimas Gracias Por Haber Visto Por Aquí Por Dejarme Un like Para Que Os Traiga Contenido De Estas Partidas Rápidas También Y Muchísimas Gracias Por Haber Estado Por Aquí Y También Si Me Hacéis El favor De Compartirlo Con Amigos Por Vuestras Redes Sociales También El Vídeo Para Que Lleguemos A Más Gente Y Cada Día Seamos Más También Lo Agradecería Muchísimo Porque Este Canal Existe Únicamente Por Vosotros Y Para Vosotros Y Haremos Dejarme Un momentito Que Vaya El Miércoles Al Médico Porque A ver Miércoles No El Martes Perdón Que Vaya A ver Que Me Qiten Bien Justamente La Venda Porque Puedo Mover Los Dedos Puedo Todo Ya Puedo Llamar Movilidad Ya No Me Quitar En Cuanto Me Digan A ver Que Tal Pues Ya Empezaremos A Hacer Los Directos Y Lo Más Seguro Que Hagamos Multistream De hecho Hay Que Probarlo A Mejor El Primer Directo Lo Hacemos Sin Cámara Para Configurarlo Todo Yo Bien Pero Los Siguientes Lo Haremos Con Cámara Simplemente Con Pues Que Muchísimas Gracias Vamos A Hacer La Prueba Así Que Me Espero Todos Vosotros Nos Vemos En Un Próximo Vídeo Chao Chao